buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en metro 2033 era el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron capítulo 4 guerra esta misión tan tan difícil que no me consigo pasar estuvimos 10 minutos intentándolo pero creo que esta vez vamos a enfocarlo pues se han movido ya no tío a cubierto venga ya va que me maten y reiniciamos porque reviento la cabeza reviento a todos al parecer a cargar ahora 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 sí iba a decir explosión bien hemos matado a un montón de golpes a tomar por culo las luces no tío no le estamos dando no es vale abatido no veo a nadie por aquí a la derecha no estoy en la izquierda a ver si se rompó otra vez vamos a curarnos vamos a curarnos vamos a curarnos vale por aquí abajo abatido 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 joder me ha reventado tío abatido abatido a ver vamos a cambiar al francotirador abatido a ver y nosotros no esto es totalmente injusto vamos a recargarnos a ver si este tiene a ver vamos a ir apagando las luces luces fuera, chaval vamos a recargar un poquito si señor, si señor visión nocturna ahora si botiquines, toma ya mantén pulsado N, ¿no? ponía bien, ahora que estamos a oscuras hostia, tenemos un montón de balas hostia asomate otra vez te reviento la cabeza hostia, me han matado bueno, hemos conseguido avanzar un poquito hemos avanzado un poquito como se habrá guardado cuando nos han dado llegará una granada joder, que si llega me he pasado y todo hemos reventado a este, ¿no? no, sí hasta aquí ha llegado el capullo al suelo al no me han matado, tío hay un montón aquí encima justo aquí encima venga, venga, venga lo tenemos ya vamos a matar capitán ese coño, ya hostia hostia vamos a tomarnos una de estas vamos a recargar vamos a recargar los hemos matado, ¿no? vale, vamos a quitar nos lo podemos quitar entero vale después si lo necesitamos nos lo volvemos a poner y apañado vale vale vamos a coger lo que había a los de arriba a los de arriba hola hola que guay dinamitas dinamitas vale vale vamos a darle caña a esto eléctrico que esto eléctrico es hostia no esto no tiene munición esto tomas dos botiquines más bueno, hay que quitarlos ¿también paramos? a ver oh vamos a ver Bueno, volvemos a poner... ¿Eso es un enemigo? ¡Eso es un enemigo! ¡Me han dado! ¡Muérete, coño! ¡Arriba las manos! ¡Muérete! 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 ¡Estamos reventando! No sé dónde estamos yendo No tengo ni idea Podemos usar el mapa Para saber si vamos bien o no Yo creo que sí, ¿eh? No, espera, espera Ha hecho ruido de máscara de gas No, espera, espera Vale, nos hemos saltado Un montón de trampas, ¿eh? Hay que estar atento al suelo Porque hay trampas por el suelo Vale, 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 vale No, no me digas No me digas que... No, este camino no servía No, tío Pero si ya estamos al otro lado No, hostia Me he reventado la vida Nada Pues nada Por aquí no era Cago en la hostia Vale, por aquí Por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Sí Cago Pues nada Todo este camino Hemos descubierto para nada Ahora Working Por aquí es Qué Hay que volver por donde hemos venido. Uy, ese coche, ese coche no me gusta, hay que matarlo. Vale. ¿Tenéis algo para mí? ¿Me han disparado? Vale. Apañado. No. Vamos a ponernos. Tiene ahí un enemigo, eh. Los cojones nos ha muerto. Tío, me han roto las gafas de visión nocturna, hijo de perra. No, me han roto la máscara. Ah, no. ¡Adiós! No sé dónde me dispara. Me ha hecho gastar un montón de botiquines. No está, ¿no? El mapa. Por ahí. Vale. Nada por aquí. ¡Hostia! ¡Oh, me han dado! Combate de vagones. Bueno, nos hemos conseguido pasar el capítulo... Bueno, parte del capítulo 4, este que nos había costado tanto. Así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis, compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!